Lolita Lepica se presenta al programa para un cambio de transformación personal. Lo que no sabe es que el programa ya ha empezado y tiene un jurado que le va a meter mucha caña. En el jurado de hoy contamos con una azafata de congresos, una cajera del Carrefour, una actriz porno y una secuestradora de bebés. Me llamo Marisa Gómez y esto es Sin Estilo Ni Juicio. Sin Estilo Ni Juicio Y aquí me encuentro con Lolita Lepica, otra concursante de Valladolid. ¿Qué tal estás, Lolita? Bien. Te veo como muy nerviosa, muy introspectiva, pero tú no te preocupes, cariño. Estoy, no sé, tanto colorido, no estoy acostumbrada a esto. Ya estás seleccionada para el programa. ¿De verdad? De verdad. Y además tenemos un jurado que ha estado viendo tu imagen personal y ha hecho una valoración. ¿Quieres saber lo que han dicho de ti? Sí. Hombre, chica, para eso estás aquí, ¿no? Claro. Venga, adelante, jurado. Se ve que no tiene confianza en sí misma. No puedo soportarlo. Dios me ampare. Qué una belleza más asquerosa. Para mí que esta persona ha tenido una infancia muy dura. Sí, parece que pertenece a otra religión. Es que da igual que se dé la vuelta, si es que no se la puede ni ver. Por favor, que venga la policía, te la vota. ¿No te ha gustado, cariño? No me esperaba esto. ¿No te esperabas esto? Sí, yo soy súper sencilla, súper normal. Claro, cariño, parece que vienes de hacer galletas de una fábrica de Aguilar del Campo. Yo te voy a ayudar, ¿por qué? Porque soy súper maja y tengo mucha humanidad dentro de mí misma. ¿Estás contenta? Muy contenta. No se nota. ¿Qué pensará nuestra concursante al encontrarse con nuestra coach invitada, Lady Veneno? Ay, pero ¿esta mujer de dónde ha salido? ¿De qué convento? Pero si es que está rígida como una tabla. Tiene que respirar por arriba y por abajo. Y de eso me encargo yo. Tengo un poco de miedo. Lolita, cariño, te veo muy tensa. Tú lo que tienes que hacer es respirar. Venga, respira. Venga. Pero respira. Muy bien, coge aire. ¿Content? Suéltalo. Una bocalada grande, una bocalada grande. Ay, qué rica la chistorra. Ahora tenemos que dar el paso más importante en tu caso. Saber cómo estás de ahí abajo. Sí. Tenemos que ver cómo respiras ahí abajo. No, no, no. Venga, bájate los pantalones. ¿Cómo que no? Bájate los pantalones. No, no, no. Ay, pero bueno. Así, muy bien. Pero ¿cómo has estado así tanto tiempo? Vamos a probar primero. Con un dedito. Ya va, ya va, ya va. ¡Vamos! Relájate, cariño, que ahora vienen cosas más grandes. Si has disfrutado con el dedito, ahora te voy a presentar a un amigo mío, Temazo. ¡Qué envidia! Estoy encantada. Yo, y sobre todo la que está encantada, es Loli, que tiene el chiche abierto en flor. Ay, qué contenta estoy. Y ahora, como no, tengo a mi mejor amigo, Temazo. Pero Lolita le pica, se hará también amiga de nuestra coach, Miss Solomillo. Lolita le pica, pero ¿cómo te puedes llamar con ese nombre? Si aquí no te pican ni los muertos, cariño. Esa pinta que tienes de haber vivido en un convento 40 años metida ahí. Ese jersey como de Ángela Merkel, horrible, terrible. Ese pantalón es horrible, es la peor experiencia que he vivido en mi vida. No me lo puedo acabar de creer. O sea, esta mujer me acaba de poner a caer de un burro. Estás de suerte, Lolita. Aquí tengo un vestido que he cogido del baúl de los recuerdos de mi hermana Asfixia Gammet. Venga, no te pica la curiosidad, le pica. He conseguido algo increíble. Que esa niña, de ese recuerdo, de esas reminiscencias que tiene del convento, de ese mundo, de la monja, a esa mujer no se la nota absolutamente nada. Y saque lo que tiene dentro. La niña, le picas muy putón. Si con este vestido estás increíble y muy putón, con este, que es de mi hermana, de Asfixia Gammet, vas a quedarte muerta. Porque vas a ser el putón, putón, putón de Valladolid. No es papel albal. Eso que lleva está lleno de zafiros. Zafiros carísimos. Si tenéis zafiros, los zapatos que lleva, por lo menos valen 20 euros. La niña va vestida como un putón. ¡Qué cosita! Con un elemento muy básico. Y esos zapatines, ella ha sacado lo que tiene dentro. Se la ve lo que es. ¿Qué es lo que tienes dentro? Tú le picas un putón. Estoy fascinada con este cambio que me han realizado. No me lo puedo creer. Aunque en el colegio de monjas no sé si me van a dejar llevar esto. ¿Dejarán a Lolita Lepic a volver al colegio de monjas después de su paso por las manos de Valeria Versace, nuestra maquilladora? Pero, chiquilla, ¿tú quién eres? Pero si parecen una muerta viviente. Los labios de muerta no se llevan. ¿Quieres una doble de las de Walking Dead? Si tú quieres ser verdaderamente una putón, lo que tienes que hacer es darte color. Yo le tengo que comprar un rímel en los chinos y una sombra de mercadona para que esta mujer quede algo de fin. Estoy acojonada. Tú confía en mí. Vas a quedar estupenda. Para ello, vamos a cambiarte las cejas. Te las vamos a poner un poquitito más hacia abajo. El mentón lo vamos a succionar desde acá para que tu rostro parezca muchísimo más holgado. Y la línea del agua la maquillaremos con otro color. ¡Oca! ¡Qué cambio, por favor! ¡Es impresionante! En breve, asistiremos al cambio de Lolita Lepica después de una sesión sexológica, una buena tanda de modelazos y un maquillaje que puede vetarla en sus círculos de amigas católicas. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! ¡Qué guapa! Dios mío, es un milagro. Pero, ¿qué cambio? Este cambio es justo y necesario. ¡Oh! Pero Lolita, ¿qué cambio? ¿Qué es esto? ¡Madre mía! ¡Qué guapa! Estoy bien, maricón y maricón. ¡Me llamo maricón y todo! ¿Sabes que tenemos un jurado que ha valorado tu aspecto distinto al de la semana pasada? ¿Quieres saber lo que han opinado de ti? Por supuesto que sí. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. ¿Te encuentras más segura de ti misma? Segurísimo. ¡Adelante, jurado! Podría pasar por una escritora de éxito. Así, así, así. Dios mío, esta mujer ha hecho que vuelva a creer en ti. Esto sí que es belleza, chicas. Lolita le pica jamás olvidará su paso por el programa, donde llegó como una mujer con problemas sexuales y se irá como una mujer con problemas a secas. ¿Qué te ha parecido? ¿Estarás contenta, no? Bueno, estoy loca del coño. Estoy maravillosa, he aprendido tantas cosas. ¿Quieres saludar a alguien, alguna amiga que tengas por ahí perdida? Bueno, tengo a mis amigas que están en Salamanca, que les mando un beso muy fuerte. A mi novio, por favor, que tengo novio, aunque sea muy recatada. Antes tenía novio, ahora se va a enterar. Mucha mierda para tu actuación y venga, ese aplauso para ella. ¡Gracias! 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 ¿Qué estás haciendo, abuelito? ¿A ti qué te parece? ¡Qué grande es y qué bonito! Es para mí, ¿verdad? Uy, qué huella tan grande Ah, huele a queso Sí Uy, grande Sí, y ahora come que se enfría Qué bien huele, qué bien huele Me gusta mucho este olor Debe estar riquísima Y ahora, ¿dónde vas a sentarte? Ya ¿Quieres saltar y jugar como las cabritas? Baby, 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 baby ¿Está bien así, Heidi? Sí ¿Qué? ¿Te gustan? Sí, pero hemos olvidado una cosa Charlando y riendo con su nieta El viejo de los Alpes siente más joven y ligero su corazón Una alegría inesperada Lo va invadiendo poco a poco 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 Es un sentimiento nuevo y cálido Que nunca había experimentado ¡No puedo tomar su maleta campana! ¡No!